ah este es muy aire esta haciendo mucho aire a ver si nos llevan las nubes andan las nubes andan rampaveando para allá para atrás ahorita va a llegar el agua ahorita va a llegar el agua aquí allá para Guasabi ha llovido mucho, sigue lloviendo hasta producción ya me mandó las imágenes de las lluvias ya que estaba me pongo a la vez está bien fresco ahorita fresco y veo aquí y veo a la Virgen de la Nueva miren nomás que bonito se ve los relámpagos a la producción le tiene miedo los relámpagos, bueno los truenos los relámpagos ahí está fresquecito, ahorita va a llegar el agua ahorita va a poner bien cajetos como la ve aquí andamos aquí andamos poniendo otro contenido contenido de lo bueno esto es lo que me gusta a mí las lluvias esperemos que llegue ahorita ahorita le vuelvo a grabar si, pegó un llovilón lluvia tiene que llegar miren nomás como va yo aquí esperando que llegue la lluvia ya vieron las imágenes de los rayos va a llegar teniendo mucho aire aquí con mi cafecito aquí yo miren que agusticidad está bien fresquecito justo vamos a ver que rollares hasta que llegue el agua macizo pues sale seguimos pues con la novedad que está lloviendo aquí en Mochis está haciendo mucho aire y pues antojó unos frijolitos recién hechos de la olla miren con su salsita cafecito y sus dos quesadillas y su panelita hace rato lo puse a cocerme y quedaron chiquis night así que ahorita vamos a ver que le hacemos y pues revisando la lluvia checando ahí para que no haya algún desorden aquí en la casa pero todo al 100 se antoja con esta lluvia miren como le ven riquísimo como sale plebes si les gustó este contenido recuerden suscribirse al canal de Manriquez Oficial compartir y darle like como la ven me quedo al fregarse este comidón miren un tapuco de frijol hace como una hora ya quedó al 100 como la ven así que saludos y provecho para todos chao aquí esperando que llueva hacer un video y no quiere llover y en Guasabi y aquí no es que hay mucho pensión hay jubilado a lo mejor llega el agua porque no sabe en Guasabi pegó macizo igual mucho aire y llegó el agua aquí en la casa yo esperando a que llueva uy uy y si el tormentón marca llora y ola de aire a si estoy en el centro está y y el tormento hombre oye marca llorarás hoy me doy pinche rayos aquí tomando videos donde no debo hola a ver jamás eso eso es el aire viendo aire y yo viendo más aquí no me van a ver más hoy como en el cielo la fluya más fuerte que ha pegado aquí en 8 así ay el tabla de mí como debe ser el llovidón mucho aire hay una carpeta aquí metido pero ahora que ay wey ah si son las férmulas que hay aquí ponganme pongan tomando los videos ponla a ver ay wey ahí está la lluvia oye no 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 a veces se quita un poquito la calor porque ha dicho mucha calor ya y ahora que ya vieron que está bien se enfocado ya ay wey está bien se enfocado aquí está bien se enfocado aquí se enfocadísimo pero ahí va la cosa no el rango no 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 ni no 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 Se ve despantado. Se ve en cada barco como los mero machos. Se ve para un lado. Se ve con la lluvia. Se ve repito. Ahora si se ve a ver con ganas. Tenemos que ver las plantas. Se ve, esta enojado. Juarrillones. Un mago. Marque llorar. vamos a ver fuerte, fuerte fuertísima la lluvia bien fuerte es un perro rompe rompe rom ay me estoy mojando mojando para mandarle un video vamos a la ver estoy esperando que no se me vaya a volar el techo este tengo que ver esta lonita ahora se me vuela y se la lleva al aire ay papá vamos a la ver que hay una buena lluvia que hay un chorro de aire ¡Aquí va a ir haciendo! ¡Sí tengo aire! ¡Hola, gente! ¡Bueno! ¡Vaya la lluvia! ¡Vaya la lluvia! ¡Tamos que se que me quede el aire, para que no haga tanto chau! ¡Vaya, se me quede a ver! ¡Ey! ¡Es un parqueador! ¡Es un parqueador! ¡Es un parqueador! no 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 ya respondido no no pero no la parte que está con el sol ahí llegó vamos a mandar a hacer de lona de lona de lona para que quede un sal y el ron mas mas la lluvia dale 40 disciplinas que tal de manriquez compartan denle like y su buen comentario dale saluditos para todos bye esta la lluvia calmo el aire un poco se va se va el agua las plantas están bien mojadas las plantas macizas ya se acabó bajo la indestintada de la lluvia el aire la lona no hay mas esta plebe buena lluvia aquí en mochas ah 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 todos los vecinos están dormidos no estoy despierto son las cuatro y media de la mañana cuatro y media cuatro y media ay 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 vamos ricky ándale ándale otro otro dónde la relampa allá ay 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 papasita ay amochita a ver le voy a meter mejor ay, güey jodilo está enojado, chuy está enojado, chuy dale plebes vamos a ir para dentro ya, por qué no ay, te guacho